La medida que fue tomada por la Administración local especifica que el día de mañana queda prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero. Este decreto, según la Administración, busca mantener la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el desarrollo de este compromiso con la democracia. Enlace de noticias consultó con los motociclistas sobre si están de acuerdo o no con esta medida. El día de mañana es grave porque más de uno necesita diligenciar sus vueltas y lo correspondiente a las votaciones y eso es un factor muy importante ya que muchos viven muy lejos de donde les toca votar. Mal hecho, mal hecho hermano porque nosotros vivimos de eso lo que conseguimos para comer y por ahí en el parrillero, entonces ¿cómo hacen para la gente salir a votar? Hay gente que vive el día a día y quedan totalmente varados con eso, hablándole exactamente del problema del motociclismo que para ellos es un problema. Por otra parte, algunos motociclistas mostraron su respaldo a esta medida que permite mantener el buen desarrollo de esta jornada electoral. Pues la verdad no es algo complicado porque como no conozco aquí en la ciudad, entonces no tengo a quien transportar, pero de pronto para la gente que trabaja en eso sí los debe perjudicar bastante. Si usted desea salir mañana a votar debe movilizarse hasta su lugar de votación a través del transporte público que estará disponible desde tempranas horas de la mañana.